Yo soy Silvia, soy comedora compulsiva. Quiero iniciar, compartirles un poquito de mi historial, algunas ya lo conocen, otras el día y otros el día de hoy van a conocer un poquito de mí. Yo llego al grupo Volver a Nacer, yo me hizo, o por lo menos estoy tratando, en el grupo Volver a Nacer. Tengo, llegué hace cuatro años y llegué porque yo ya no tenía esperanza. Llegué porque yo vi un programa gringo, bueno de Cristina, y ahí empezaron a hablar de la obesidad mórbida. Entonces ahí los expertos dijeron que una persona de 110 kilos, 112, ya no tenía nada que hacer con dieta ni nada. Que para esa persona lo único posible era el bypass. Yo dije, no, no, ve, yo no tengo dinero y yo soy muy temerosa para que me anden operando, pues me voy a morir gorda. Entonces una de mis hermanas me dice, oye Silvia, ¿por qué no entras a un grupo virtual? Haz algo por ti, porque ella se declaró importante, porque yo me recargo mucho en las personas, o me recargaba más antes. Entonces, cuando yo entré al grupo virtual, pues entré como para ver si algo podía no crecerlo, porque yo pensaba 114 kilos. Entro y lo primero que me sorprende es que, pues yo estaba hasta abajo, soy Silvia, entonces estaba hasta abajo, y las compañeras estaban hablando y compartiendo, y de repente alguien dijo, oigan, hay una compañera nueva, vamos a darle la bienvenida. Me empiezan a leer lo que hacen ahí en comedores, me dan la bienvenida, y yo empecé a llorar, de principio a fin. Cuando empiezan las compañeras a compartir cómo habían llegado, cómo había subido su proceso, yo la verdad, este, dije, no, pues es que, este, estas mujeres son muy buenas, yo soy un asco, yo no, no, no creo poder. Sin embargo, una personita me dio la bienvenida, y ella me hizo sentir que estaba en mí, que yo era bienvenida, y las demás compañeras que me compartieron ese día, me hicieron sentir algo que yo no sentía desde hacía muchísimos años, de ser querida, de ser amada, de ser aceptada, pero pues yo tenía mis dudas, porque yo entré a bajar de peso. Yo no entré a saber nada, ni del poder superior, ni que aquella andaba a la greña con aquel, yo entré a bajar de peso, y yo lo que quería era que me dijeran, ahí está tu receta, síguelo al pie de la letra, y ahí nos vemos. Yo pensaba así. Cuando yo entro, y sigo entrando a juntas, porque la verdad, de veras, ahora sé que Dios estaba conmigo, que la que no estaba era yo, con él, pero él sí estaba conmigo, me empezaron a jalar, a traer, a sentir que era parte de, y yo era la mujer más cara. Yo nadie podía saber lo que era Silvia. Silvia era un incógnito para todos, Silvia era mucho, vestir muy bien, de tacón, su bolsa todo combinado, muy maquilladita, esa era Silvia. Y hay de aquel, que tratar así quiera de adivinar todo lo que había dentro de mí. Cuando, yo siempre andaba como un figurín, siempre andaba bien combinada, de chiquipalda, muy, muy, este, muy mona, y un día, en la, en el CCH, yo estuve en el CCH Vallejo, llega a mi compañera, y me dice, ay Silvia, tus ojos siempre tan melancólicos, así me muero. Como alguien, se había dado cuenta, pero ahora sé que los ojos son el espejo del alma. Esa persona no la pude engañar, esa persona se dio cuenta de que algo pasaba en mí, pero ni siquiera yo sabía. Yo llego al grupo y pienso que nada más estoy gorda. A mí denme mi dieta, y yo me voy bien tranquila. Cuando yo empiezo a escuchar, y yo en poder superior, y que le tengo que entregar, el primero reconocer que estoy enferma. Soy culanita, muchas cosas. Llego y dice, no, es que yo soy culanita, y soy bulímica, y soy comedora compulsiva, y soy alcohólica, y soy neurótica, y soy codependiente. Y dije, la madre, estás tan locas. Yo nada más estoy gorda. Yo no necesito, yo nada más tengo que bajar de peso. Es lo único que yo necesito. Yo no quiero, yo no quiero saber más. Y cuando empiezan a hablar del poder superior, peor, yo le estoy leyendo a la religión, porque yo siento que mi Dios me va a mandar al infierno. Yo soy una hija de Satanás, y me va a agarrar a latigazos, y me va a mandar a quemar el fuego eterno, porque soy una pecadora. Yo estoy manchada. Es más, yo soy menos que nadie, porque mi vida viene arrastrando muchas cosas. En primero, un papá violento, que me hizo sentir que yo era una niña, que le hacía falta algo. ¿Qué? No lo sé, pero a mí me hacía falta algo. Yo veía que los otros papás eran muy cariñosos con sus hijas y las hacían sentir muy bien. Yo no, yo era el animalote, era la bestia, era la grandulona, porque yo soy más alta que mis hermanas. Entonces, eso crecí yo pensando. Y luego, yo ando buscando ese papá amoroso, y empiezo a relacionar con hombres igual que mi papá. Y ellos, quizá no me pegaron, pero me hicieron sentir realmente miserables. Entonces, como el poder superior va a aceptar a un ser tan imperfecto, tan pecaminoso, tan malo como yo, entonces empieza un choque. Llegó un momento en que dije, esto no es para él. Yo no sirvo para esto, yo estoy manchada, soy de lo peor, yo no sirvo. Y me alejó. Pero el poder superior me tenía reservada a la madrina más amorosa que yo he podido tener. Y ahí está, oye, hola Silvia, ¿cómo estás? Porque ni siquiera un reproche. Oye, ¿por qué no vas a juntar? Eres tal porjón. No. ¿Cómo estás? Te extraño. Me haces falta. Y nos haces falta a todos. Y yo decía, es una mía loca. ¿Cómo? ¿Qué puede hacer falta de una mujer tan nefasta como yo? Pero ella siempre ha tenido un poder de convencimiento conmigo tal que me hacía regresar. Y entonces yo, después ya de que entré así toda cabizbaja y muy, muy mal, pensando que ya no había remedio para mí, me aplazo en la computadora y empiezo a ir a las compañeras. No, que compañera, que estoy sufriendo y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso. Si es bien fácil que le haga así, que le haga asado. Es bien fácil, todo es fácil, nada más que ellas están ahí empelotadas. Y yo no podía resolver mi vida y quería resolverle la vida a la compañera que estaba compartiendo con tanto dolor. La primera vez que me imagina y me sugiría hacer tribuna, yo me negaba. Y dije, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Yo, realmente, lo único que quiero es bajar de peso. Pues tuve que hacer la tribuna, ah, pero yo me preparaba. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar, ahora voy a hablar de mi papá. Era tan mi preparación que todo lo que decía era de lindos para afuera. Porque de adentro, del dolor que yo sentía al recordar a un padre violento que llegó a reventarme los golpes, me dio una vez un cinturón más aquí en la cara, me reventó el golpe, de eso lleno de nada. Porque aún después de estos meses que yo estaba militando en el grupo, yo seguía usando mi máscara. Nadie me podía ver todavía como yo era. Este proceso fue paulatino. Yo me di cuenta que de repente ya no necesitaba usar máscara. Trabajé con mi madrina duro, con el papá, y lloré, y gritaba, y decía, ¿por qué? Dime por qué. Aunque ya se murió. ¿Por qué me trataste así? ¿Por qué esos golpes? ¿Por qué si yo era tu hija, ¿por qué no me amabas como yo a ti? ¿Yo necesitaba sentir tu amor? Nunca me contestó, o por lo menos yo creía. Pero cuando yo iba desalojando ese dolor, algo me iba pasando en mí. Ya no necesitaba máscaras. Podía hacer una tribuna sin ponerme y decir, ¿para qué? ¿A quién quiero engañar? Si las compañeras que están aquí están sufriendo como yo, unas por una cosa, otras por otra, pero todas tenemos algo en común. Comemos compulsivamente y sufrimos de igual manera. Yo nunca pensé que fuera comedora compulsiva. Yo pensaba, yo soy fragona. Yo comí mucho. Me gustaba mucho el pan. Pero no, yo no veía nada normal en mi forma de comer. Yo pensaba que era lo que me gustaba mucho el pan. Cuando empecé este proceso, este proceso de cambio en mí, que yo no lo advertí, simplemente se fue dando. Y para mí aún seguía siendo importante bajar de peso. Eso era mi meta. Yo no veía más. Cuando la madrina empezó a trabajar conmigo, el que yo viera un poder superior que no me iba a dar de latigazos, que me amaba, yo no lo podía creer. Yo no podía creer que me amara. Si no me amaba yo, ¿cómo me podía amar? ¿Quién fuera? Ser poder superior o mi compañero o mis hijos, ¿quién fuera? Yo no lo podía creer. Entonces ella me dice, Silvia, ¿por qué no haces un ejercicio y en tu cabeza vas formando un poder superior como creas que te amo? Visualízalo. Porque yo veía un poder superior así gigantesco con un látigo, así, órale, y que me iban a pegar, que me iba a castigar. Eso era mi visión. Por eso yo rehuía a las religiones, por eso rehuía cualquier cosa que se me asemejara a algo religioso. Entonces me dice, no, no necesariamente tiene que ser un dios, una imagen preconcebida, puede ser el grupo. Busca algo para ti que te pueda ayudar a entender que ese poder superior a ti te ama, te acepta, y hace años que te perdono, años. La que no te has perdonado eres tú. Llore, 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 ¿cómo? No es posible que ya los demás me han hecho, porque además yo era la pobrecita. Yo no hice nada más y yo era la pobrecita que la golpearon, que la insultaron, que la vejaron, que, bueno, era la pobrecita Silvia. Cuando yo empiezo realmente a ver un poder superior diferente, que me amaba, que ya no tenía un látigo, sino sus brazos abiertos, dije, pues, nada más aquí, porque acá no había nada. Me decía, haz como que crees, pero me tardé muchos años en darme cuenta que seguía pensando como que creía, pero realmente no creía. Por eso ahorita las personas que me dicen, yo ya puse mis manos y mi vida en ese poder superior, yo estoy en ese proceso. a mí me costó mucho, mucho trabajo poder ver en el poder superior ese ser amoroso, ese ser que me iba guiando en la vida, que no quería nada de mí más que fuera feliz. Yo no podía creer que alguien me pudiera dar eso, porque yo siempre pensaba que tenía que dar algo para que me pudieran dar algo. Todo tenía, no sé si era de calidad o no era de calidad, pero yo no podía ver más que esa situación de que siempre yo sentía que tenía que pagar. Tenía que pagar porque me quisieran, tenía que pagar porque además si retomo lo de niñez, yo era una mujer incompleta. Alguien me hace falta porque ni mi papá me quiso. Entonces estaba difícil la situación. Pasaron algún tiempo, yo empecé a mi madrina, siempre la madrina y este, quiero que coordines, es tiempo ya que coordines. Ay no, es que no sé, híjole, la computadora, no, no, no. Siempre un pretexto, pero como ella tiene un gran poder de convencimiento conmigo, pues coordiné. Las primeras veces estaba ella conmigo y decía, ay no madrina, hándale. Y a mí el Silvi me ponía nerviosa hasta que un día ya no me dijo nada. Y yo seguí, seguí, seguí. Empecé adquiriendo más confianza, más confianza y empecé a coordinar. Y después yo le ayudé a otras personas a coordinar. Ellas empezaron a, bueno, yo las acompañaba, les enseñaba cómo hacer uso de la sala y después las acompañaba en dos, tres juntas para que sintieran la confianza. Lo hice. Después cuando la madrina me dijo, Silvia, es tiempo que madrines mi mamá, yo no, 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 yo no, no sé, qué les voy a enseñar como una mujer como yo les va a enseñar algo a alguien. Cómo las va a guiar si yo estoy perdida en inmensidad. Pero bueno, pues empiezo a madrinar. Y de veras que es la etapa, compañeros, más hermosa. Porque esas personas me regalaron más a mí de lo que yo les pude dar. y eso me hizo sentir diferente. Las máscaras ya no eran necesarias. ¿Pero qué creen? Que Dios sabía que yo tenía que tener una lección. Empiezo a madrinar y de repente voy a yo a hacer tribuna. ¿Qué va a decir la hija? Estoy mucho loca. ¿Qué madrina tan más mala tengo? ¿Y qué pasó? Pues que me retraía. Me retraía. Pues dejé de hacer tribuna. Entraba al grupo, hacia mi coordinación y todo bien. Pero yo seguía en mi soberbia. No había entregado mi vida. Ni nada fuera superior. Seguía la apariencia. La apariencia era tan importante para mí que seguía las guías con otro nivel. Con algunas cosas que había entendido en el grupo. Pero seguía la soberbia. Seguía en la tabla de madrinas me hablaron muchas personas. Yo ahí entendí también que a veces nos es tan difícil entrar al grupo y realmente hacer lo que tenemos que hacer. Y digo, ¿quién se alijaste? Y de repente se estaba cerrado y me mandaban sus alivientos y de repente se desaparecían. ¿Quién cree que era la culpable? Pues la madrina porque no supo atraerlo, porque no supo decirles, no supo guiarlas. Pero después cuando yo hablaba con mi madrina ya me decían no, Silvia. La responsabilidad de esto. Cada uno de nosotros es responsable de lo que queremos recuperarnos o no. Ya, 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 qué padre. Pero, ¿qué pasó? Ya no podía ser tribuna porque yo me quedé con la estúpida idea que no podía ya demostrar a los demás lo que yo estaba haciendo. O sea, que fue un un tropiezo, una recaída no de comida, pero sí lo que pasó. O sea, fue una lucha muy grande, muy severa y después, bueno, pues seguí ahí como que sí, como que no y que me dicen ¿qué crees? Que te nominaron para ser coordinadora general del grupo volver a nacer. Y dije no, no madrina, ahí sí es mano negra y eres tú la que me está la que me está metiendo ahí. No, 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 Silvia, de veras, que no se... dije no, no lo acepto, pero bueno, pues ya en la junta de trabajo que se eligió votaron por mí, hubo ahí algunas fricciones con una persona, pero bueno, este... por dos años fui coordinadora general del grupo y nuevamente en ese proceso yo no me di cuenta y pude entender que nuevamente el servicio me regalaba más a mí de lo poco que yo les podía dar. Conocí a mí sin fin de gente, la que anda vigilando a las coordinadoras, la que decía me vale madre, es este... no, tú eres una metiche, nos corres del grupo y otras, no, compañera, estamos muy contentas. Entonces entendí que la satisfacción no era lo que dijeron los demás, sino lo que estaba dejando y nuevamente ahí, sin que yo me diera cuenta, el poder superior iba a pesar de mí, a pesar de todas las cosas, de toda la soberbia, de todos mis defectos de carácter, el poder superior hablaba, sin que yo lo supiera, porque no era capaz de entenderlo. la última, la penúltima y la última junta de volver a nacer se presentaron algunas funciones fuertes y yo quise pararlo, además tenía por de manera privada, porque obvio, ahí en el grupo virtual hay cosas que se ven en pantalla y hay cosas que nada más veo yo como coordinador. me mandaban por el chat para esto, que no sé qué, que está provocando el malestar común, que no sé qué, y entonces mi madrina me dice no, déjala, pero yo me resentí, yo me resentí muchísimo porque en ese momento yo dije ¿cómo están atacando a mi madrina? Si mi madrina fundó este grupo y mi madrina sabe mucho y mi madrina no merece que la traten así, además yo sentí que decían todo lo que es de la madrina de Silvia es fuera, no queremos saber nada de esto y entonces yo me resentí y dejé de entrar en grupo. No he perdido contacto con la madrina ni con mi madrina de cuarto paso, siempre están ahí como que una de un brazo y otra de otro tratando de que no me vaya al abismo y ellas me decían no Silvia es que no puedes tú tomar la defensa de nadie, el programa es egoísta, es para ti, tienes que pensar en ti, pero yo no. Y luego pienso no sería que me quiera hacer pendeja, y salirme de eso y no entrar bien porque ya no iba a estar, ya no iba a ser coordinadora. Mi madrina como que ella por sus actividades ya no quería estar ahí en el grupo, la otra madrina pues estaba este, pues como que sí, como que no, también como que se quería alejar y yo quedo en esto, como que ya no quepo aquí, pero ahí estoy por eso, pero regreso yo de Chihuahua en el congreso pasado y entró en crisis, ¿por qué? Porque me di cuenta que mi compañero andaba en las mismas de hace muchos años, lo descubrí que andaba con alguna persona y entonces caigo, así, este, empiezo, no, no recaí porque mi hambre me daba, pero empiezo así como que como una lucha, soy una estúpida, soy esto, soy todo lo peor del mundo, no sirvo para nada, ni siquiera para conservar a una persona y no estaba pasando nada, yo descubrí, pero él no se manifestaba, entonces, entro en una crisis muy fuerte, empiezan las madrinas, Silvia, piensa en ti, busca dónde irte, vas a ver que esto, vas a ver que aquello y de repente me decían, ¿y tú qué quieres? Nosotros nos manifestamos, pero ¿tú qué quieres? No, pues lo que tú digas, madrina, porque es más fácil darle la razón a la madrina, que rebatirle, darle ideas claras y precisas de lo que quieres, para mí, fue más fácil decir, sí madrina, tienes razón, pero la, hubo algo ahí que pasó, yo me iba a ir de la casa, me iba a ir con mi hermana y empezaron los problemas con ellas, de repente el marido también se le fue, el hijo así como que esté en mi casa y yo no quiero aquí este, metiches, ni dicen que muerte y la rimada los tres días apesta y por muy mi hermana que sea, digo, pues no vive sola, está su familia y me detuve, me detuve y dije, ¿qué tengo que hacer? Dios mío, iluminame, ¿qué tengo que hacer para salir de esto? Primero, tranquilizarte, serenarte, segundo, ver opciones, me voy con mi hermana o me quedo aquí, ¿qué puedo hacer? ocuparme, no preocuparme, cuando yo veo esta situación, dije, bueno, empiezo un ahorro, tengo dos cajas de ahorro, tengo una tanda, tengo mi alcancía de a poquito y dije, eso me da paz, eso me da serenidad, ya no estoy pensando en que estoy arrimada y entonces empiezo a trabajar, empiezo a ocuparme, no a preocuparme y voy a ver, hace 15 años hice la solicitud de una casa, en febrero voy a pedir un préstamo, pero aprovecho para ir a ver lo de la casa, y resulta que me dicen, no, pues venga en abril porque vamos a ver si sí o no por el cambio de administración y fue después de Semana Santa y me dicen, ¿qué cree? que ya fue el sorteo, pero vamos a ver si salió el sorteo, no, no salió el sorteo, pero el 6 de mayo venga porque vamos a hacer una lista de espera y pues ahí voy el 6 de mayo y dije, pues no lo voy a dejar porque me interesa y el 6 de mayo y no era nada más anotarme en una lista, fueron las inmobiliarias, nos dieron una lista de los requisitos que se necesitaban para crédito para la casa y me hablan en, fui, no, pues que en 10 días tiene que tener esto para que entre en este trámite y dije, ching, 10 días naturales ni siquiera, miren, no, yo tengo y aquí ya estaba el cobote así lleno de angustia y de desesperación y dije, no, pues, y dije, señor, hágase tu voluntad, ya no puedo. Estaba manejando picos entre 250 y 350, estaba mal y estaba entrando ahí ya en una situación de enfermedad en mi coche. En ese momento dije, no puedo. Ya no era mentira que tenía que estar en manos de alguien superior a mi vida y mi bonita porque yo sola nunca pude. Pensaba tontamente que sí, que yo no necesitaba que eso. No, nunca pude. Entonces dije, señor, estoy en tus manos, hágase tu voluntad y de repente me llega ahí un video porque digo que me llegó porque yo no la andaba buscando y era de un naturópata. Voy y ahorita si todavía bien no se controla la glucosa estoy manejando 119 después de que manejé 350 y glucosa. Afortunadamente yo me entregué en manos de mi poder superior. Igual con la casa dije, señor, hágase tu voluntad, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde porque tampoco es de decir, ay, pues que se ocupe el poder superior y yo acá en concha. Fui y les comparto. Hace una semana, el sábado pasó de hace ocho días y entregué a mi casa. Entonces, eso son la pregunta dice, ¿qué gano? Yo soy una mujer sumamente aprensiva, soy muy nerviosa, soy muy, muy, muy controladora. Hasta Dios le decía, hazme esto, hazlo así porque yo lo quiero así, yo lo necesito así. Nunca le dije, hágase tu voluntad. En este momento yo estoy, yo no digo que ya completamente porque también soy rebelde y me cuesta a veces mucho trabajo, pero ahí está, ahí está su obra, mi casa está, me la entregaron, tengo las llaves, tengo ya firmas escrituras, después de 15 años de nada, en unos meses se resolvió. Pero yo sé que ahí está, ese es el poder superior, en mí ha permitido que yo no me aloque, que esté serena, que el peso ya no sea lo que me mueve, por eso cuando oigo a las personas que sí les funciona y que adelgacé, bajé 40 kilos una vez que hice una dieta y en tres meses ya los había recuperado y el otro tanto más. Para mí el estar delgada no me hace feliz, pero el entregar mi vida a ese poder superior, el decir, hágase tu voluntad y no, tienes que hacer esto porque yo así lo necesito, quiero controlar, simplemente hágase tu voluntad y no la mía. Muchas gracias. Muchas gracias. Por levantamiento de mano las preguntas, por favor. Soy Ana Rosa que me da la compulsiva. ¿Cómo puedes distinguir cuando estás haciendo la voluntad de Dios o cuando estás haciendo tu voluntad? Haciendo mi voluntad siempre fue hacer algo y darme derechito al enfrentazo. Yo ahorita no he tenido que hacer absolutamente nada más que lo que tengo que hacer que fue llevar mis documentos y ir al registro público, llevar todo lo que ellos me pidieron en el momento que ellos lo pidieron y lo demás ya no estaba en mí. Si yo hubiera estado, hecho lo que yo quiero, ay, estos desgraciados, no me hablan, malditos, yo necesito mi casa, yo quiero, o sea, yo, 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 yo cuando hice esto, porque ya estaba la angustia aquí, dije, hágase tu voluntad y no la niña. Cuando yo hago esto, dos cosas pasaron, dejé de angustiarme y simplemente esperé su voluntad. Su voluntad fue que me dieran la casa. Yo no tuve que hacer más que lo que me toca hacer, porque no se te digo, no se trata nada más de decir, hágase lo que tú quieras, pero yo estoy aquí, no me habla, no esto, no aquello. Y cuando me cacho haciéndolo, nuevamente me repito, hágase tu voluntad y no la niña. Y eso me evita que esté angustiada, que esté dolida, que esté resentida, esa es la diferencia. Gracias, yo soy Beatriz, Reca, es en Comedad Comunicidad. Hola Beatriz. Sí, me movió muchísimo lo que acabas de compartir y yo te quiero preguntar si has considerado, porque yo entro en varias juntas de la mañana, no, y yo no he conseguido contigo. Y yo creo que las experiencias como las de ustedes, como la de Isabel, que conocen tanto el programa, las experiencias que tienen son muy valiosas tanto para el nuevo como para los que tenemos algún tiempo. Yo tengo bastantes años en programa y no termino de alimentarme con las tribunas tan en las que yo me enfrento a Beatriz. Y eso es lo que nos hace falta a veces en esas juntas que, pues, compartimos nuestro diario de vivir. Pero hablar del fondo de nuestro sufrimiento es lo que nos acude a todos. Con nuevos y de tiempo hace falta la presencia de los compañeros que tienen más de 24 horas. No sé si has considerado eso. Mira, Betty, el Poder Superior se me acaba de manifestar. Lo que tú me acabas de decir me mueve porque yo me salí del grupo resentida pensando en que algunas personas de la nueva se sacrifició no me decían nada. Habían lastimado a una persona que yo amo. Bueno, eso es mi mente enferma. Y lo que tú me acabas de decir es un llegado del Poder Superior para que no sea egoísta. Y retome lo que me costó muchos años, lo que me costó mucho trabajo, lo que me guió hacia lo que ahora soy. Porque ya te digo esto, ni siquiera, ni siquiera me cuenta de cómo conmigo. Nunca pensé que siempre yo seguía pensando que era una mujer inútil, una persona que no valía la pena, qué iba y qué les podía compartir. Y lo que tú me has regalado ahorita es para a Betty para mí un llamar que no sea egoísta y que me deje de soberbios, que me deje de tantas conteras y que le dice al grupo que me hizo cambiar, que me hizo ser lo que ahora soy. Principios antes de personalidad. Gracias. Gracias. Adelante, compañera. Sí, hola compañeras, buenos días, soy Fana Inés del Grupo Libertas de Catepe. Hola Fana. La pregunta es esta, digamos a creer ese segundo paso, en tu diario vivir, este, qué tipo de juicios haces hacia ti y hacia los demás, o sea, te das cuenta que son juicios enfermos o juicios altos. Pues cuando yo entré al grupo eran juicios muy enfermos, empezando por mí, porque yo decía que yo era una persona, yo odio esa palabra porque siempre me la decía. Cuando yo entro decía o que oía alguna persona que decía soy una pendeja, me sublevaba porque yo veía puras guerreras. Yo oía su esfuerzo, su dedicación, su amor al estarme regalando esa experiencia y ellas no podían verla, pero yo estaba igual porque yo sentía que todo lo que emanaba de mí era basura, como yo me sentía. En la actualidad te puedo decir que siento que si yo soy hija muy amada del poder superior, soy tan nerviosa como ella. Ya no soy esa persona, ese negrito en el arroz que llegó al grupo pensando que no merecía nada ni que no valía nada sus opiniones. Y te puedo decir que gracias a esas personas que me regalaron su experiencia, su fortaleza y esperanza, el día de hoy puedo decir estoy en un proceso de amor que nunca me di. Entonces, todo lo que te genera amor es amoroso, es extraordinario y aunque algunas veces cuando yo oía tribunas y soy una pendeja y esto y esto decía para mí son unas guerreras porque a pesar de todo pudiendo estar matándose, comiendo, viendo la tele, viendo Netflix, estaban en el grupo luchando una hora y media por su vida, solo por él. ¿Y tus juicios hacia los demás? ¿Cómo son ahora? No, pues mira, la verdad es que todo lo que me regale paz, armonía, y los que no también porque habrá tribunas que te ponen mal y dices hijo de su madre me estoy reflejando, dicen que lo que te choca te checa, entonces a trabajar y todo lo que se te regale realmente si te afecta busca por qué y si no te afecta agradece. Buenos días, soy Laura, soy un índice comedora facultiva. Hola Laura. A mí me gustaría que me regalaras para si puedes decirlo bien. ¿Qué haces para practicar día con día en el aspecto físico, en el aspecto emocional y en el espiritual? ¿O en tu voluntad de cuidado? Mira, el aspecto físico dejó de perder importancia en algún momento porque como te digo con mis dietas yo llegué a bajar más de 40 kilos y subirlos en menos de 6 meses. Es más, en 3 meses yo ya estaba arriba y otro poco. Cuando yo entro al grupo lo único que me interesa es estar delgada. No me interesa nada más pero en este proceso de escuchar, de oír, de pensar que había aceptado al poder superior se me fue abriendo y dándome cuenta que la gordura no estaba afuera, estaba adentro porque yo pude estar muy delgada con menos de 60 kilos y yo seguía sufriendo y sintiendo favorosamente mal. Es más, cuando estaba más delgada y yo sentía que era la non plus ultra mi marido me puso el cuero. A mí eso me hizo entender que no era lo físico lo que realmente me interesaba. por eso cuando entra un grupo a decirme que la recuperación completa que porque yo ya estoy bien flaquita y estoy ya estoy de toda madre no es cierto. a mí no me pasó y cada quien tiene derecho a creer en lo que sea. ¿Qué me ayudó en la cuestión espiritual? El derrotarme. El decir no puedo. Ya lo intenté de esta manera, ya lo intenté de esta otra, ya dije yo soy una fregona, yo puedo, yo no funcionó. Cuando yo me derroto y hago algo que yo decía que humilde se me figuraba como decir estúpido, tonto, agachón. Eso era para mí el ser humilde. Pero la vida me enseñó que el ser humilde es decir no puedo. Te dejo a ti porque yo no puedo. Voy a hacer lo que a mí me corresponde hacer, pero no puedo con este paquete. Hágase tu voluntad y no la me importa. Eso es lo que yo hago y todos los días me lo tengo que estar repitiendo porque no creas que ay ya le dejé todo al poder superior y yo ya soy... No, todos los días, todos los días tengo que practicar todos mis pasos porque yo le decía a la madrina oye madrina es que sabes que yo pensaba que el uno, el paso uno era así y luego el dos. No, todos los días practicamos todos los pasos. Los separamos quizá para estudiarlos, para entenderlos. Pero todos los días tenemos que practicar el uno, el dos, el tres, todos los pasos y el ser humilde y decir no puedo señor, hágase tu voluntad es lo que me ha ayudado a entender porque además yo me enfermé demasiado, estaba a un paso que me diera una una hipoglucemia, una hiperglucemia, que me diera un coma diodético y no lo necesito. Creo que cuando uno puede hacer, decir, señor, hágase tu voluntad, estás dejando lo malo, estás dejando todo en manos del poder superior, más, tú tienes que hacer tu parte. Y mi parte es amarnos, cuidarnos, tomar mis medicamentos, es seguir indicaciones, eso es lo que me toca. y lo que sigue, el poder superior me va diciendo por aquí, por acá, regrésate. No me lo dice así al oído, pero yo lo voy a entender. Yo te quiero hacer una pregunta si me permites. A partir de todo lo que tú has vivido, de todas las cosas que tú has sentido ahorita que de repente se complican o que no salen como tú quieres que salgan, ¿tú consideras que ya aprendiste la lección? Yo no puedo decir algo así tan tajante, era lo que comentaba ahorita. Todos los días tengo que estar encomendándome a Dios, reconociendo que soy una enferma, que estoy en un proceso y que a veces, por ejemplo, hace una semana me caí dos veces y me lastimé mucho la pierna. Entonces de repente dije, soy una estúpida, cómo no me fijo. Empecé y de repente digo, de repente dije, Dios mío, no sé qué pasó, pero algo me quieres decir, quizá te ponga atención al caminar, pero ya no es esa situación de estarme dando de latigazos y de las razones estúpidas, un imbécil, no, ahora hay cosas que me obligan a poner atención y a ocuparme, no a preocuparme, porque es una mujer muy preocupona, muy controladora, todo quiero que sea a mi manera. entonces algo me quieren decir, las cosas antes eran, me caí porque soy una estúpida y no me fijo y ahora quizá deba de poner mayor atención qué es lo que está pasando, estoy preocupada por el trabajo, como que ya no me latigo tan, más bien siento que debo de amarme y aceptar cosas y pedirle al poro superior que me haga las piernas en los sofáres para que no me me vaya a caer. Soy Mari, el titulador de compulsiva, te voy a comentar que es un muy bonito compartimiento y me reafirma, yo digo que soy rebelde y a veces sí estoy con él y a veces no, pero esta parte me reafirma que cuando las cosas no salen como yo quiero es que ahí está y antes me ponía muy enojada porque no salen las cosas como yo quería, hoy en día cuando las cosas salen de diferente manera este, nada más me dejo llevar, o sea digo, ay, pues tú eres el que diriges y ahí me gusta mucho lo que pusiste ahí, si estoy mal, corrígeme, pero en ese momento no quiero que me corrija porque las cosas las que les quiero hacer de diferente manera, entonces me dice, deja de controlarme, yo sé lo que hago, o sea, me pediste que, o sea, tú me lo dejaste en las manos de estoy haciendo y no te parece, ahora te chingas, ¿no? Entonces, ya cuando pasa eso, me dan mis azotones y el ching, o sea, ya no te molesto, toma el control, dirígeme, no, estoy perdido, guíame, tantas veces he estado perdida y le pido que me guíe, pero a mi manera, me guía como él quiere y yo, ay, no era así, no manches, pero bueno, haz tu voluntad y así, entonces, hoy en día, estoy reafirmando que, ¿qué es eso? No, cuando estoy bien o nada, si le entrego mi voluntad y cuando no, 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 me acuerdo, entonces, eso que tuviste ahí, también, si estoy mal, corrígeme, si estoy perdido, guíame, si me caigo, levántame, porque quiero seguir caminando contigo, eso es lo que quiero el día de hoy. ¿Qué defecto de carácter o tú consideras que, cuál sería el defecto de carácter que se tiene que trabajar más o cuál es ese defecto de carácter que en mí, que yo no le he entregado mi voluntad por el superior, tengo que trabajar más o en tu caso, entonces, en mi caso, yo soy muy soberbia y muy controladora, entonces, yo quería que el poder superior actuara conforme yo quería y yo que le pedía, ay, Dios mío, quítame este desgraciado porque, o mátalo, mátalo, o sea, eso era mi manera de pedir porque yo estoy resentida con mi marido, porque yo digo, ¿cómo? ¿Este desgraciado, Ana, no? Y yo así que me creo el pavo real, este, me conto de esta manera, pero, ayer, antier, estaba platicando con una persona y me dice, oye, Silvia, ¿y no conocías a tu marido? Y no siempre fue así, y yo, chinga, pues sí, la que quiso entrar en esos rollos fui yo, porque he de decirte que yo me divorcié de él hace muchos años y después me buscó y me dijo y me rogó y bla, 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 pues yo regresé porque yo estaba segura que él algún día me iba a decir, ay, Silvia, eres la mujer más maravillosa del mundo, al contrario, cada vez me da peor, pero la que tuvo que vencer y la que tuvo que entender que el error no está no está en los otros sino en mí y yo. Cuando yo dejé de echarle la culpa a mi papá, a mi mamá, al marido, a los hijos, a patear al perro, en fin, me di cuenta que las cosas estaban en mí. A mí nadie me obligó a casarme con él ni a divorciarme de él y luego vivir en unión libre con él. Yo tomé una decisión, errónea o como quieras, pero yo a fuerza quería que las cosas fueran así como yo quería. Mi ilusión con él era llegar a viejita, desde la mano con él, pero era mi ilusión, no la de él. Entonces ahorita cuando yo veo mi soberbia, mi necedad, mi control, me pregunto a dónde me hubieran llevado si hubiera seguido en ese camino, a la muerte. Porque además te digo, ya tuve un, proceso terrible de enfermedad, no tiene mucho, esto estoy hablando que fue de diciembre a marzo, que yo empecé a ir con este naturópata y de veras que en algún momento esta persona funcionó como grupo y está pendiente de mí y todo, pero yo sé que ella no es comedora y que ella no me va a poder dar lo que yo necesito en ese grupo que me salvó la vida. Entonces el bajarle a las soberbias, el aceptar mis defectos de carácter, la gula, todo lo que vimos ayer, eso me ha ayudado a entender que la responsable de mi vida soy yo y no tengo por qué andar culpando a X, Y o Z, porque yo decidí, tomé una decisión, aunque después me hacía la pobrecita víctima, yo soy una victimaria, yo soy responsable de mi vida, yo tengo que ver por mí, sobre todo cuando yo asumo mi responsabilidad en mi vida, en mi enfermedad, en todo lo que ahorita me aqueja, me libero, porque ya no tengo que estar buscándole al marido porque él me puso el cuerno, porque me engañó, no, él hizo lo que yo le permití, cuando yo le pongo un límite, él empieza a reaccionar en consecuencia, entonces el poder superior me guió desde hace muchos años y me decía, pero yo a fuerza, yo quería que el poder superior fuera lo que yo quiero, entonces cuando le bajé a eso y cuando digo, señor, hágase tu voluntad y no la mía, empiezan a cambiar las cosas, empieza a cambiar sobre todo mi manera de sentir, el sentir esa paz, el sentir que todo fluye, el sentir que no necesito tan poco estar como un pavilo para ser feliz, yo he bajado de peso, ni siquiera me he dado cuenta he bajado de peso y ya, no, me pesan cada mes porque voy al médico a que me den mi medicamento y ahí me doy cuenta si bajé, si no bajé, si estoy estable, pero yo llegué con 114 kilos al grupo, ahorita peso 95, ya bajé, no necesité de mucho, o sea, solamente soy yo la responsable, mi poder superior y yo los tenemos que hablar y yo tengo que escuchar y callar, soy muy ablandino. Diego, con el concursivo, ¿qué crees que la abstinencia es el boleto de entrada para el camino espiritual de los 12 pasos o completas los 12 pasos para negativar la abstinencia? Fíjate que yo pienso que para ir trabajando tus pasos, tú vas también manejando la abstinencia o lo que comes. yo durante todo mi proceso en el grupo yo no bajaba y yo me sentía terrible porque unas personas que entraron casi igual que yo ya bajé 5 kilos, estoy en mi peso, yo decía qué vergüenza, yo no bajo y no como pan, pero me tragaba todas las emociones, todo, me tragaba el dolor, me tragaba, o sea, todo me lo comía, pues, cómo iba a bajar, ahorita me están enseñando que la diabetes son mucho de emociones, imagínate, yo ni siquiera lo sabía. Al ir que ha trabajado mis pasos, al tener personas tan valiosas como mi madrina, como mis madrinas, realmente me han ayudado, me han, este, hecho entender que el trabajar o no trabajar depende de mí, que el hacerme maje o echarle ganas depende de mí. Y yo siento que al ir trabajando los pasos ha hecho que yo también deje de necesitar comer cosas que no me hacen bien. Yo soy diabética, entonces yo tengo que tener más cuidado en lo que como, pero ahorita, por ejemplo, no como carne, no como nada de origen animal y yo me he sentido muy bien. Y eso, eso te digo, va como todo unido y eso no quiere decir que todas las personas tengan que comer como yo, cada uno de nosotros tiene su obscenencia, a mí me ha ayudado y lo hice porque sentía que algo estaba muy mal en mí. Me ha ayudado, yo no sé si toda la vida voy a ser vegana, pero de momento no como nada de origen animal, me alimento bien, como muchas semillas, como mucha verdura, cruda, como también cocida, porque a veces hay cosas que no me gustan así crudas. entonces eso ha ayudado a que yo también calgue mi actitud, pero te voy a decir que al ir trabajando los pasos me ha ayudado también a cambiar mi forma de vida porque ya, por ejemplo, no necesito tan interiosamente comer pan como que sea y eso es el trabajo de los pasos y el acompañamiento de tus madrinas, de tus jardinos y sobre todo del grupo. Gracias. Gracias.